Música Como les dije el año de 2015 fue un año para nosotros de crecimiento fue un año muy positivo, un año en el cual seguimos consolidándonos en el mercado veníamos de crecer un año 2014 un 25% en el segmento de pasaje y este año de 2015 pudimos mantener la tendencia de crecimiento y pudimos aumentar nuestras ventas un 22% también en el principal segmento del mercado de pasaje que es el clase 7, que tiene un 40% de participación entonces pudimos aumentar nuestras ventas un 40% cuando el segmento creció nada más que un 8 nombramos tres nuevos concesionarios en el año 2015 como parte de nuestra estrategia de ampliar nuestra cobertura territorial y crecer principalmente en el área de posventa y también en nuestra fábrica de Querétaro pudimos aumentar nuestra producción un 35% Estamos presentando nuestro primer vehículo gas natural este es un trabajo, un desarrollo en conjunto entre el MAN Truck & Bass México, MAN Diesel Turbo Alemania y un carrocero líder en América del Sur en el desarrollo justamente de vehículos a gas entonces aquí está nuestro primer prototipo que ya está saliendo, terminando toda la fase del Texas es un vehículo que trae un motor MAN, 6 cilindros a 280 caballos un motor de gas natural, con suspensión neumática con una aplicación óptima para hasta 12 metros con diferente configuración de los habitáculos interiores para todas las ciudades importantes del país cargará hasta 90 o 100 pasajeros técnicamente dentro del autobús y así mismo que tenemos nosotros una gran ventaja que estamos ofreciendo el mercado con un diseño de tener una autonomía de hasta 600 kilómetros diarios que decir de nuestro vehículo MAN el RR2, como en el caso de la feria traemos con la aplicación 19480, 480 caballos que sigue siendo uno de los principales productos ofrecidos al mercado y que siguen gustando la preferencia del segmento de turismo y del pasaje por año de larga distancia lo traemos con una de las carrocerías más nuevas el reciente lanzamiento de nuestro colega Irizar finalmente este vehículo está disponible también con MAN tenemos productos disponibles están en línea de producción vehículos que evidentemente pues el día de ayer tuvimos alguna demanda importante que tenemos que empezar a surtir y bueno, creo que no nos equivocamos en haber traído este producto con una carrocería más nueva que tiene el mercado en México con el Irizar I8 sí, es un vehículo que tiene un motor MAN de 26 con 480 caballos sin embargo, recuerden que tenemos disponible también la motorización desde 360, 440 y 480 caballos con 12 velocidades automatizadas con internet que es una ventaja en cuanto al confort en cuanto a la seguridad y el asistente de frenado de los automuses MAN tenemos el doble piso más vendido en México el RR4, el 26 480 que lo podemos tener también aquí en la feria con una aplicación masiva de 64 pasajeros pues tenemos aplicaciones de 24 pasajeros top of the top turismo 100% VIP para distancias muy largas el doble piso más vendido en México ¿qué vemos de 2016? entendemos que sigue la tendencia positiva la industria va a seguir creciendo de 3 a 4, 5% entendemos que es lo que va a estar pasando se va a posicionar cerca de los 9.000 unidades esperemos que llegue a las 9.000 unidades y nosotros también prospectamos un crecimiento casi de 20%, 18% 1.350 unidades que queremos colocar este año en el mercado lo que nos llevaría a una participación de 15% la industria va a estar pasando bien